Afelios, un silencioso guerrero afiliado a los Lunari, consume un veneno para canalizar la voz de su hermana a Lyun. Ella lo guía desde su santuario y le envía un poderoso arsenal de armas de piedra lunar para destruir a los enemigos de su fe. Afelios es un tirador estratégico con acceso a todo un arsenal que reinvente el juego y lo manda hasta la luna. Una plegaria por sus armas, arrancadas de la noche. La paciencia es la clave para dominar el arma de los adeptos. ¡Bienvenidos a la presentación de Afelios! Afelios tiene acceso a cinco armas diferentes, cada una con una habilidad pasiva y otra activa. Están Calibrum, el rifle. Severum, la pistola guadaña. Gravitum, el cañón de gravedad. Infernum, el lanzallamas. Y Crescendum, el chacram. Afelios equipa dos armas en todo momento, una principal y una secundaria. Cada arma tiene munición limitada que se consume con ataques básicos y habilidades. Cuando una se queda sin munición, la reemplaza la siguiente arma en su arsenal y envía el arma vacía al final de la línea. Afelios tiene una interfaz con diseño único que muestra las armas que tiene equipadas, la cantidad de munición disponible y sus habilidades activas. Usa la W para cambiar entre tu arma principal y secundaria. La interfaz también te muestra la siguiente arma que Allium te enviará cuando te quedes sin munición. Ten en cuenta tu arsenal y munición antes de comenzar una pelea, para que puedas adaptarte a cada situación. Miremos de cerca cada arma de piedra lunar. Calibrum, el rifle, destaca en el hostigamiento a larga distancia, por si había alguna duda. Su habilidad es un tiro que marca a su objetivo. Una vez marcado, el enemigo es revelado y Afelios puede disparar con su arma secundaria desde cualquier distancia. Si hay varios marcados, Afelios puede dispararle a uno para infligir daño adicional y consumir todas las marcas. Ya sea con el arma principal o la secundaria, cualquier habilidad que inflija daño también aplicará la marca. Severum, la pistola guadaña, restablece vida con cada ataque. Este efecto puede sobrecurar, lo que le otorga a Afelios un ligero escudo. La habilidad de Severum aumenta la velocidad de movimiento y dispara rápidamente las armas principal y secundaria a cualquier enemigo cercano. Recuerda que esto también aplica la pasiva de su arma secundaria. A cada luna, su lobito. Gravitum, el cañón de gravedad, aplica una ralentización al impacto. Esta habilidad inflige daño e inmoviliza a todos los afectados por la ralentización y no usa su arma secundaria. Infernum, el lanzallamas, ataca a los enemigos con daño de área. Cada disparo inflige daño adicional y explota en forma de cono. Si infliges a Li un golpe crítico, el área en llamas se expande. La habilidad de Infernum lanza una ola de llamas que active el arma secundaria para lanzar ataques básicos a todos los afectados. Crescendum, el Chakram, es un arma de corto alcance que actúa como Boomerang. No puedes atacar de nuevo hasta que el Chakram regrese, por lo que mientras más cerca estés, más rápido atacarás. Los críticos hacen que el Chakram regrese más rápido, así que un armado y posicionamiento correctos pueden ofrecer un daño brutal. Mientras Crescendum sea tu secundaria, usar habilidades con armas que no sean Gravitum almacenará mini Chakrams. Estos infligen daño adicional al atacar con Crescendum. La habilidad de Crescendum crea una torreta que dispara al enemigo más cercano con tu arma secundaria, lo que aplica el efecto de su pasiva. Esta torreta se beneficia de cualquier velocidad de ataque o crítico que a Felios se haya armado. Parece que Leona siente la gravedad de esta situación. La definitiva, Vigilia de Luz Lunar, dispara un misil que explota al contacto. Luego aplica una pasiva potenciada de su arma principal. Piensa en el poder de un agujero negro supermasivo del cañón de gravedad o en un lanzallamas sorpresa que inflija muchísimo daño. Piensa sabiamente en cómo tu arma puede cambiar el rumbo de la pelea. Siempre tienes dos opciones, quizá más si puedes vaciar tu arma a tiempo. Cada combinación de armas tiene su fuerte, lo que permite diferentes estilos de juego. A Felios siempre empieza con el rifle y la pistola guadaña, lo que le otorga hostigamiento y sustento durante la fase de lunas. En el juego medio, usar el lanzallamas como principal y el cañón de gravedad como secundaria te ayudarán emboscadas al atacar con fuego e inmovilizarlos en su lugar. Ahora echemos un vistazo a una pelea en el varón y pensemos en cómo se comportaría a Felios según su arsenal. Pensemos que llegas al foso con la pistola guadaña como principal y el chakram como secundaria. La habilidad de la pistola le da a Felios movilidad adicional para seguir vivo y replegarse. El chakram crea mini chakrams para que puedas cambiar armas e infligir mucho daño después. ¿Y si hubieras llegado a la pelea con un conjunto de armas diferente? Equipe el cañón de gravedad como arma principal y el lanzallamas como secundaria. Y a Felios puede empezar la pelea bajo sus propios términos. Su definitiva aplica la ralentización de la pasiva del cañón al equipo enemigo. Si usa su habilidad, podrá inmovilizarlos y cambiar al lanzallamas para incinerarlos. O Satelli tal vez tenga el rifle como arma principal y el cañón como secundaria. Esta combinación permite que a Felios marque a todos al lanzar su definitiva. Después puede usar la habilidad del rifle para hostigar y marcar al enemigo mientras huye. Con el cañón de gravedad como secundaria puede aplicar la ralentización de la pasiva, luego cambiar e inmovilizarlos con su activa. Con tantos estilos de combate, a Felios recompensa a jugadores con conocimiento del juego y paciencia estratégica. Apréndete los mejores combos y cuándo usarlos para que puedas presumir tus tácticas de otra galaxia. No te desfaces con las habilidades desorbitantes de este par de lunáticos. Aprenderlas es un reto, pero dominarlas es muy satisfactorio. Alunicen los enlaces a continuación para saber más sobre a Felios y su armera favorita a Lune. Aprenderlas a un superthesexónimo. ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Gracias!